Un evento que en este caso a mí me afecta por todas las concejalías, me afecta por deporte, me afecta por salud, evidentemente, pues también es un privilegio poder combinar algo así, que un evento deportivo como es un partido, en este caso va a ser benéfico también y solidario con una asociación de salud como es la Asociación Provincial de Parkinson, pues nos permite que unir estos dos ámbitos resulte, la verdad, gratificante que podamos realizar eventos como este. Por eso, principalmente, creo que es agradecimiento tanto a los veteranos del Linares Deportivo, a los veteranos del Real Jaén para este motivo, este encuentro, que va a ser llamativo, aprovechando también, decir que se celebrará en las instalaciones anexas de Linarejo y que será el domingo 27 a las 12 de la mañana, lo que también, pues esperemos que haga un buen día y que luego pueda haber una jornada también de convivencia con la gente de la asociación, con los participantes en el partido y también con la gente que vaya a verlo allí. Y la verdad que tengo poco más que decir, os paso ya con la información que os va a dar más sacri por la parte organizadora de la asociación de Parkinson y luego, pues, José Lanzaro explicará un poco también cuál es su… lo que han aportado, evidentemente, desde el Linares Deportivo, de los veteranos del Linares Deportivo para este evento. Por último, hacer un llamamiento a la gente, que participe, que se involucre, que vaya a ver el partido. Seguro que van a disfrutar también, bueno, pues los que normalmente no van a ver a los veteranos, pues de gente que nos ha dado mucha alegría a lo largo del tiempo, el Linares Deportivo también, y volver a disfrutar de un partido de máxima rivalidad, aunque ya sabemos que con otro carisma también en la disputa, pues se parte contra el régimen. Así que muchas gracias y os paso con sacri. En este caso, os comento que este partido benéfico llevaba algún tiempo fraguándose, pero por una causa u otra no terminaba de cuajar. De tal manera que, bueno, que hace cuestión de un par de meses nos pusimos manos a la obra y la verdad es que todos han sido facilidades. Desde la asociación agradecemos enormemente la implicación que ha tenido el ayuntamiento y, como no, los veteranos de nuestro Linares, porque sin las gestiones que ellos han realizado frente al equipo rival, en este caso sin esa connotación de rivalidad, el Real Deportivo Jaén, me parece que es así, ¿no? Real Deportivo Jaén. Real Jaén, me disculpáis. Bueno, pues no habría sido posible. Y agradecemos enormemente estos actos porque siempre conllevan dos objetivos. Uno, ya sabéis, que es darle visibilidad a la enfermedad de Parkinson. Estos actos que tienen mucha repercusión, o por lo menos esperamos que tengan mucha repercusión, hace que, efectivamente, que la gente nos conozca, que sepa dónde estamos y que sepa que es Parkinson, que sepa que en la ciudad de Linares hay una asociación y tenemos una delegación en la Carolina. Y, por otro lado, conseguimos otro de los objetivos y es obtener algún tipo de recurso económico que nos va a facilitar el continuar con las terapias que nosotros estamos impartiendo dentro de nuestra asociación. Dicho esto, reiterar nuevamente las gracias tanto a nuestros veteranos del Linares como a los del Jaén por haberse prestado de forma tan generosa a este acto. Invitar a la población del Linares, por supuesto a la de Jaén, que se acerquen por aquí. Seguro vamos a pasar un buen día. Vamos a disfrutar de personas que en su día fueron relevantes y que seguramente lo siguen siendo dentro de los veteranos e informarles que la entrada conlleva un donativo de cinco euros con el que regalaremos una camiseta técnica. Nuevamente, insisto en la importancia de actos así porque nos hacen visibles y, repito, nos aportan unos ciertos recursos económicos que actualmente estamos necesitando. Principalmente agradecer a la asociación por habernos invitado. Nosotros, cuando formamos este grupo de veteranos, nuestra misión era representar a Linares y otra de las partes importantes de este grupo era para este tipo de eventos. No solamente a parte económica que se pueda sacar, sino también darle la repercusión que se merece porque durante un año hay unas asociaciones que están trabajando y esto es una manera de darle luz. Entonces, esa es nuestra aportación. En el momento que empezó a coger forma, no lo dudamos y sabíamos que era buscar la fecha y seguro que, conforme iban pasando los días, podíamos encontrar al equipo que fue a Rejaén. En el momento que se lo dijimos y por el motivo que era, de momento nos dieron todas las facilidades del mundo. También contar con los árbitros, que se lo avisamos a la asociación, al colectivo de árbitros y de momento nos dieron todas las facilidades. Y el ayuntamiento, que bueno, para lo que eran las instalaciones. Entonces, ese conjunto de cosas son las que hacen que se le dé visibilidad a todo un trabajo de un año de una asociación. Y ese es el motivo por el que nosotros nos formamos, no es lo que he querido decir desde el principio. Y bueno, esperemos que este domingo, pues, esa repercusión que se le pueda dar, que tenga ese premio y seguro que va a ser un buen día, no solo por el tiempo, sino por la convivencia. Conocemos a los jugadores que vienen del Rejaén. Este tipo de eventos, aunque sea de veteranos, nos los tomamos muy en serio porque queremos que salga bien. Hay que tomárselo con el máximo rigor dentro de nuestras posibilidades. Y entonces, pues bueno, vienen los jugadores del Linares que están con el Rejaén, que también serán conocidos para la afición. Y son todos jugadores que han estado en muchas etapas del Rejaén, segunda A, segunda B, tercera, y que todos los aficionados y seguidores del fútbol les sonarán igual que a los jugadores del Linares. Y la parte importante también son los árbitros, ¿no? Que ellos también, siempre que los llamamos para cualquier cosa, casi nada más descolgar el teléfono, ya nos lo facilitan todo. Entonces, bueno, creo que es un gran motivo para que esto no quede aquí, que sean más, y podamos cada vez mejorarlas, ¿no?, los eventos que hagamos. Bueno, viene Óscar, viene Paco, Pajarillo, que se conoce más bien deportivamente, Ñoño Coronel, también es jugador. Juan Carlos Samenigo, que él también ha sido aparte de jugador, y ha sido una parte muy importante dentro de los veteranos para que esto haya tomado forma. Bueno, está Diego Zapata, está Paquito Barrio Nuevo, sería nombrar mucho, se me olvidan mucho, se me olvidan mucho. Tenemos a Paco Sánchez, que es un poco el emblema de nuestro equipo, no por los partidos que haya jugado, sino por la edad que tiene, que tiene cerca de 80 años, y la verdad que nos representa lo que es el espíritu de este equipo, ¿no? Que todos tenemos cabida y no tenemos límite de edad. Mi nombre es José Lázaro, también formo parte de este evento. Del Jaén viene Pascual, viene Rafa Landines, viene Vicente Herrero, viene, a ver quién me acuerda, así por encima. Miren también que ha sido expresidente del Jaén en la época de Segundad, Hidalgo. Se me escaparán algunas más. Lela, del Jaén. La verdad que yo estuve viendo el listado que nos mandaron, y todos han estado en la época de Segunda A, Segunda B, y para los aficionados era muy conocido, ¿vale? Y era eso. Seguro que se me escapa algún nombre, pero que para todos son del Linara y del Jaén conocidos. Conocido. Conocido.